¡Wepa! ¡Ay, caramba! ¡Vamos a iniciar con la mano arriba! ¡Y toda la banda huepera! ¡Ay, güey! ¿Qué te pasa, güey? ¡No manches! ¡Aguántase! Eh, para... Para la señora Jacqueline, la pequeña Fernandita Para mi chamaco talibán Ponle el sello, güey, ponle el sello ¡Mano arriba, mano arriba, señores! ¡Wepa! ¡Ay, caramba! ¡Wepa! 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 Todos mis carnales, todos mis carnales Con la mano arriba Al estilo, güey, güey, güey ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos sabrosos! ¡Que bailen los saludos! ¡Que bailen los saludos! ¡Mira qué bonito! ¡Ya presenta el barrio sonidero! ¡Venga para el Benique Charal! ¡Ese pinche Chete Luis! ¡Para Brian! ¡Dímelo con güey, 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 güey! ¡Dímelo con güey, güey, güey! ¡Ay, caramba! ¡Lucho! 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 ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Ya de regreso! ¡Y toda la banda HRC! ¡Tenese a Diablos Niños Coquetos! ¡Sensación RK! ¡RCK! ¡Oye siempre! ¡Don Lucho Perrucho! ¡Oye! ¡Bandas Unidas! ¡Lucho! ¡Chicos! ¡Kile! ¡Niños 5-4! ¡Actitud Solidaria! ¡Cristalito Chepayá! ¡Acalitos Solidarios! ¡De la 6-16! ¡Chamaco 3-12! ¡Don Lucas City! ¡Que no estaban muy bombos carnavalitos para pagar! ¡Del cielo cayó un enano! ¡Y en cada mano decía! ¡Lo mucho que te amo! ¡Esmeralda! ¡De parte de tu amor! ¡Ese bicho pollo! ¡Niños de la 3-2-6! ¡Para el Cipri! ¡Pania! ¡Dani! ¡La Chiqui! ¡El Coquet! ¡El Pancho! ¡La banda loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Don Lucas City! ¡Chamacos 3-12! ¡El famoso Miquis! ¡San Pablito Topa! ¡Como dice! ¡Candalitos Morebe! ¡Y que viva el Toluca! ¡Dímelo con huepa! ¡Dímelo con huepa! ¡Organizaciones Unidas! ¡La Rumba Ternicia Loca! ¡Club Niñas Manía! ¡Club Crisomanía! ¡Alcalitos del Olvido! ¡Anda Cristalitos Semayal! ¡El famoso Choles! ¡Chamacos 3-12! ¡La Fuerza! ¡Ebria! ¡Niños 5-4! ¡Mire que bonito! ¡Vámonos bailando sabrosos! ¡Organización P.K. ¡Pequeños Callejeros! ¡La Piña y Toño! ¡Como dice! ¡Dímelo con huepa! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Si eres varonero! ¡Levanta la mano! ¡Si eres varonero! ¡Hue-pa! 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 ¡Llegó papá! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Don Lucho Perrucho! ¡Dímelo con huepa! ¡Dímelo con huepa! ¡Oganización Los Niños Divinos! ¡El Playa! ¡El Sergio! ¡Daniel! ¡El Toño! ¡Ale! ¡El Cixi! ¡Luis! ¡El Vile! ¡Alguien! ¡El Monique! ¡Oscar! ¡Morritos Forever! ¡Que viva el Toluca! ¡Que viva el Toluca! ¡Agui-wi! ¡Ay, caramba! ¡Borrachitos Forever! ¡Borrachitos Sin Fronteras! ¡Ale! ¡Dímelo con huepa, Nandito! ¡Dímelo con huepa! ¡Homo! ¡Que viva el Toluca! ¡Que viva el Toluca! ¡Que viva el Toluca! ¡Que viva el Toluca! ¡Para Diseños! ¡Y publicidades! ¡N-N-N-K-L! ¡Ya presente! ¡La CD-O! El famoso malo Y el ángel El tremendo zarfa Fueba Fueba Los reyes De la gira en Toluca Caldepec activa Y el duro Fueba Y el duro Y van el Jordi Yo sé Fueba 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 Lucho Lucho Carnalito El famoso Charly Tiene gente Gente Ay caramba Europa adelante Nunca cuadrada Sonido varón rojo Ya va a tocar Ya perro banda Ya va a quitar Fueba 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 Esis forever Angelinos Plus Y el Jair El Diego Y el ángel Para los delucos latinos Es de Fensi Venga para los eternas Mexicanos Escar Y Arcel Char Del Fueba Se va Se va Agonita Y ya se va Lucho Perrucho Dale 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 Hoy Segundo aniversario De sonido Por un rojo Andale Los luchos Ok Vamos a continuar Vamos a continuar En este gran programa Dice ya presente La SDO El famoso Lalo Ale Y el tremendisísimo Sousa Andale La presencia indiscutible Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Y noche a la perrobanda Si señor Queremos agradecer Creo que si Todo el esfuerzo Del equipo técnico Toda la perrobanda Borracho Sin remedio Mil gracias El equipo técnico Don Lucho Perrucho Vamos a saludar A toda la banda Dice Para Alcanas Santi Y para Brian Porque llegó Toda la La hermandad PGR Ese pinche Cholito Mix Jr Pequeños Fantasía Plus Pequeños Pequeños Perea Para el sonido Indiabine Y su Y su equipo técnico FBI Para el talibani Fernanda La señora Jacqueline Cristomanía Sexta Cumbia Vera Que nos viene acompañando En este gran programa Creo que si Spock Las pinches Chinches Iván El huichote Tremendos Niños Sonideros Recuerda que esta noche Estamos trabajando Con la gente Del Distrito Federal Tremendísimo Pepe La Voz Estamos nada más También Trabajando con Mis tocallitos Barón Rojo De aquí de Gijaldepec Mil gracias por la invitación Que nos ha formulado Vamos a trabajar Señoras y señores Porque La noche es corta La música mucha Vamos adelante Señores Señores